...consideran que la infancia es una de sus prioridades en políticas sociales. Y en nuestro caso siempre les hemos reprochado que a ustedes parece que les preocupa más la familia que la infancia, ignorando el mandato que establece la Convención Internacional de Derechos de la Infancia de la ONU. A día de hoy tenemos una estrategia de familia y no contamos con una estrategia de infancia. A pesar de los excelentes recursos y profesionales de los que disponemos en la Comunidad de Madrid, con más de 4.000 niños protegidos, no parecen tener las cosas muy claras con respecto a un colectivo concreto de niños que viven en nuestra comunidad. Me refiero a los menores extranjeros no acompañados. Hablo de la situación que ha denunciado recientemente Fundación Raíces, en la que se encuentra un grupo de menores que viven en hostales repartidos por la Comunidad de Madrid como parte de un programa de vida independiente que han puesto en marcha recientemente. Nos parece un acierto contar con un programa de transición a la vida adulta, pero consideramos absolutamente desacertado y muy peligrosa la derivación a hostales de estos menores, lo que a juicio de Save the Children contraviene a la Convención, al dejar a los menores solos en un entorno de adultos. La semana pasada promovimos una reunión entre la Fundación Raíces y la Dirección General de la Familia y el Menor, en la que estuvimos presentes. Hasta ese día no se habían reunido. Algunos de esos niños tutelados por la comunidad se encuentran hoy viviendo en la calle, en el distrito de Hortaleza, con grave riesgo para su integridad y generando serios problemas de seguridad ciudadana. Se trata, sin duda, de un problema muy complejo. Son niños extranjeros, solos en España, con problemas de conducta y graves adicciones en muchas ocasiones. Pero son niños, no nos olvidemos. Y la Administración tiene obligaciones que cumplir. Por eso, si queremos resolver este problema, le proponemos cuatro medidas. Una, que respeten al máximo la Convención de Derechos de la Infancia de la ONU, que exige que protejamos a todos los menores de edad en situación de desamparo, como lo hacen también las leyes españolas. Segundo, replantear el diseño del programa de vida independiente puesto en marcha recientemente y sustituir de manera inmediata el recurso de hostales por pisos tutelados. Tercero, coordinarse a fondo con el Ayuntamiento de Madrid para sacar a estos chavales de la situación de calle y de las adicciones que padecen. Y cuarto, promover a nivel nacional una política coherente relacionada con los menores extranjeros no acompañados. Señor Izquierdo, puede contar con mi grupo para contribuir en la medida de nuestras posibilidades a solucionar este problema tan importante. Nada más y muchas gracias.